Juanjo, vámonos, corazón mío, vuelta arriba poniéndolo bien, lo cogemos y bajamos rápido, en el suelo siempre, todos ponimos valientes, y atentos a lo que se va a mandar, venga andando ya a la derecha atrás, ahora, más poco a poco a la trasera, ve ganando a la izquierda delante ya, a la derecha atrás, ahora mismo la uñita nada más, que si no me como la vuelta señores, ahí viene el lomo para el torcero, un poquito más a la derecha atrás, un poquito mas bueno vámonos vamos a funcionar en esta calle que tiene mucho paladol hay una friadora ayudando todo el mundo ayudándose y cayéndose todos por inconveniente vamos mi grande de verdad de primera hora ahí está venga de frente con él atento que cogemos ayer para abajo y cuando entremos cogemos allí el costero derecho a la caída se viene para acá para el derecho ya sabeis hay un andar cómodo lo que nos dé el pie no hay ni correr ni imparado ahí 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 si metiendo la caña a los dos costeros que tira para los dos lados todos por igual aentes Al frente, eh, siempre. Venga de frente con él. Tenéis cuenta que tenéis que iris izquierdo allí. Os vemos el badén aquí, la delantera. Ahí lleva el badén. Ahí tenéis la bajada. Ganando la derecha atrás. Ahí intenta pegarle lo que hacen aquí. Ahí no te llama. Ven cualquier día. Vámonos, corazón mío. tenéis en cuenta el izquierdo que tira ayudarse en quererse todo debajo esa es la clave o dos o una dos por igual valiente venga de frente con él conforme salgamos te lo llevo a la derecha al alto un poco ya este costero funcionando que no se venga para acá un poquito la izquierda derecha atrás bien bien no se puede ir para el centro señores todo el mundo es funcionando que estamos aquí venga de frente con él ganando la derecha atrás mandándolo para acá que no me coma la cuesta ahí se debe ir para acá adelante, adelante siempre seguimos avanzando aquí seguimos avanzando aquí seguimos ayudando la puerta vamos a pararlo vale, vale, vale vamos a pararlo un poquito vamos a pararlo seguimos de frente vamos a ir a llenar una trabajada de memoria que nadie ha abandonado de frente no pararlo, no pararlo seguimos de frente pararse ahí la derecha delante la izquierda atrás en el eje vamos a pararlo vamos a pararlo tiene que ser el eje ni para adelante ni para atrás ya hay que pase eso es saca a la diatra salvi y yo como los tíos ya hay ¡Suscríbete al canal! 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 se atenta el terreno aquí, con el izquierdo la bien empleado, la bien empleado la bien empleado con suavidad, con compás ahí los tíos ahora que el costero izquierdo te vuelvo a tirar para ti y otra más tres pasos vamos a acuesta abajo esta trasera para escucharse con suavidad apuntarse siempre un poquito frágil un poquito frágil un poquito frágil ¡alto! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Un coño cuando vaya a meter la vuelta ¡fuera! ¡fuera ya! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! Haciendo años lo recordaré, esto, lo que hacía ahí. ¡Haciendo! Ahí, adelante, lo pido, bien. Roberto recuerdo que se resuelven antes. Bueno, no están cogiendo en el suelo, eh. Y atento al izquierdo que tira para allá a la cara. Fuerte y avolada, de verdad. En el izquierdo, eh. ¡Dos por igual, valiente! ¡Venga, en frente! ¡No se venga para acá! ¡No se va para allá, hijo! ¡No se va para allá, Javier! ¡Ahí los tíos han chocado, ¿eh? ¡Venga, en frente! 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 ¡Gracias!